Y ahora continuamos con la segunda entrevista de Unoticias, esta vez con Verónica Arias, abogada, activista por el medio ambiente, consultora ambiental y docente universitaria para hablar sobre la situación de los plásticos de un solo uso en Ecuador. Buen día, abogada. Les saluda Valeria Gómez. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Mucho gusto. Un gusto tenerla usted en Unoticias. Bueno, cuéntenos, abogada, ¿qué está ocurriendo con estos plásticos? Pero sobre todo, antes de hablar realmente de la ley, porque vamos a hablar, por supuesto, de la ley orgánica de racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, quisiera saber un poco de esta ley y en qué se basa y lo que se plantea. Si lo puedes explicar. Claro que sí, Valeria. Rápidamente, creo que es importante mencionar que en las dos últimas décadas hemos producido el doble de plásticos que produjimos en casi todo el siglo pasado. Y tenemos actualmente, estaba leyendo justamente una noticia que alarma a los científicos porque encuentran microplásticos en todos los seres humanos y muchos de los animales. Esto significa un riesgo importante para la salud humana y la salud animal. Estamos hablando de una preocupación tanto mundial como del Ecuador y es por eso que se trabajó en una ley de plásticos que fue aprobada en el 2020 y que estamos al 2024 y no hemos visto el cumplimiento efectivo y veraz de esta ley. ¿Qué significa eso? Que esta ley que se llama de racionalización, reutilización y reducción de plásticos tiene una reducción progresiva en el uso del plástico virgen o de la producción del plástico per se. Y la ley toma en cuenta que debería reducirse de forma progresiva lo que contiene, el material que contiene, que es el plástico que no es reciclado. Entonces, para diciembre del 2024 deberíamos tener productos en el mercado de al menos un 30% que sea ya plástico reusado y esto no hay evidencia de aquello, no hay data. He investigado tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de la Producción, pero no hay en esto, no hay resultados. Entonces, no sabemos cómo mismo está cumpliéndose la ley y vemos en todo lado fundas de plástico, las botellas plásticas, las sorbetes, los cubiertos, etcétera. Y estos son materiales que están ahí y que no se degradan. ¿Qué quiere decir que no se degradan? Lo que tú usas un ratito para tomar un jugo, para tomar una bebida o lo que quiera, durante cinco minutos significa que 500 años están ahí en el suelo, están contaminando las aguas, los ríos, las quebradas, etcétera. Entonces, esa es la preocupación mundial porque estamos inundados todavía de plásticos y no se ha hecho efectiva el cumplimiento de la ley. El Ecuador tiene ya una ley, esta ley que te menciono de reutilización de plásticos de un solo uso que se llaman, que son los descartables, y también una ley de economía circular que pretende generar innovación para saber qué podemos hacer con esos plásticos. Abogada, ¿y quiénes son las instituciones? No sé si tal vez los ministerios que usted mencionaba, tanto del ambiente, de la producción o los GATS, un poco más ya centralizado para cada ciudad. ¿Quiénes son las instituciones que deberían estar a cargo de controlar que eso se esté cumpliendo? Porque como usted mencionaba, es una ley que está desde el 2020, ya mismo en efecto va a terminar ese plazo de los 48 meses que se supone que era algo progresivo, y no sabemos si se está cumpliendo en medida o realmente completamente por parte de todas las embotelladoras y las productoras de estos productos. Entonces, ¿quiénes son las instituciones que deberían estar encargadas de este control? Así es. Bueno, básicamente es el Ministerio de la Producción y comparte con el Ministerio del Ambiente. Ellos son los que tienen por mandato de la ley dar el cumplimiento y velar porque esto se cumpla. Como sabemos, no tenemos datos, no conocemos qué tanto se está cumpliendo. Se supone que debería revisarse a través de sistemas de control de cómo los grandes productores, los fabricantes, deben tener este porcentaje ya incorporado en su normativa y transparentar a la ciudadanía a ver efectivamente si están cumpliendo. Hay un principio y hay un concepto importantísimo en la legislación, tanto en el Código del Ambiente como en la Ley de Economía Circular, que se llama responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa esto? Básicamente es la responsabilidad que tiene el fabricante, que tiene el productor a lo largo del ciclo de la vida del producto. Es decir, no es que produzco, pongo la botellita en el mercado o la tarrina o los cubiertos o lo que quiera y después vean ustedes cómo desechan y eso termina contaminando como un desecho, no un residuo. Esto es súper importante. Es un principio ambiental que son las instituciones, tanto los ministerios como los GATS, que tienen que ir incorporando. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlar y eso significa que el fabricante tiene una responsabilidad, no solamente de producir, producir, producir y que el costo de producción, que digamos que es un dólar, terminamos pagando a toda la ciudadanía alrededor de 10 dólares por el impacto ambiental negativo que tiene. Porque ¿dónde están las 80 mil toneladas de productos o envases que fueron elaborados y que se puso en el mercado? Solamente el 50% se pudo recuperar. ¿Dónde está el otro 50%? Botado en los ríos, en las quebradas, en las calles, en los parques, etc. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene que ser controlada, ¿no es cierto? Y además, también es importante porque se alenta a los fabricantes a diseñar productos que puedan ser reutilizados, que se puedan reciclar y eso tiene enormes beneficios, ¿no? Porque primero se genera una sostenibilidad. Después, por la misma reputación y ventaja de los productores, ¿no? Es bajar su producción, ser más abrigales con el ambiente. Hay un estímulo también en el reciclaje, de la cual hay un montón de gente que vive de eso. Hay alrededor de 3,500 recicladores a nivel del país que viven de esto y sus familias. Entonces, generas empleo. También genera empleo para otro tipo de industrias que son las que reciclan, ¿no? Hay una reducción, obviamente, del costo para el gobierno y para los GATS, que son los encargados de recolectar la basura. Y en vez de que sea basura, se convierte en un residuo. Y hago esa diferencia porque la basura simplemente contamina. El residuo se puede reusar. Entonces, son conceptos de economía circular que ya están en la ley, pero que no vemos que se está cumpliendo. Abogada, una pregunta. ¿Esta ley tal vez incluye sanciones? Porque, bueno, se supone que es algo que se debe cumplir realmente, independientemente si es controlado o no, pero por parte de las fabricadoras, de las embotelladoras, si no llegan a cumplir esto, por ejemplo, ahora que se acaba en diciembre del 2024, se acaba esto de tener al 30%, por lo menos de las botellas PEP, que use en plástico reciclado, perdón, que use en producto reciclado. ¿Qué pasa si no cumplen ellos con esta medida? ¿Hay una sanción tal vez que establezca la ley? No es tan tajante, lamentablemente. Justamente conversé con algunos de los funcionarios de los ministerios y lo que nos han dicho es, sí, hay sanciones porque nos han mentido. Nos están dando datos falsos, pero la ley tampoco es que se establece mayor sanción. Y de lo que tengo entendido, tampoco es la prioridad del Ministerio del Ambiente, de las administraciones provinciales andar sancionando este tipo de cosas. Tienen otras cosas prioritarias que hacer y no tienen mucha gente para trabajar en aquello. Entonces, sí hay un vacío en ese sentido. Y también hay un vacío importante porque el reglamento a esta norma de establecer una lista de productos prioritarios, por ejemplo, las llantas ya están, se pueden controlar y hay la transversalidad, sabemos quién produce, sabemos dónde van y qué se hace con ella. Esa es la responsabilidad de los ministerios, de poner en esta lista prioritaria cuáles son los productos que van a ser controlados o que se va a discutir en el mercado. Y eso no se ha hecho y se tenía que hacer para febrero de este año. Entonces, eso, por ejemplo, ya sería un gran avance. No sé qué espera el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción para expedir la norma que incluya justamente envases y empaques en esta lista. Yo creo que ese sería el primer gran paso para poder controlar y no necesariamente emitir sanciones, pero sí controlar por lo menos a ver si ya incluye ese porcentaje todo lo que estoy mencionando, todo lo que es envases y empaques. Abogada, usted al inicio mencionaba que con el paso del tiempo, nosotros los humanos, poco a poco incluso vamos consumiendo partículas de plástico de los mismos alimentos. Entonces, ¿realmente la problemática es el plástico como tal o tal vez el mal uso que se le está dando al plástico? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿El dejar de usar plástico o realmente el reciclarlo y que no sea simplemente, como usted mencionó, un desecho, sino un residuo? Creo que hay que diferenciar dos cosas. El plástico como tal es necesario para cierto tipo de cosas, envoltorios de alimentos, por ejemplo. Hay cierto tipo de usos que se tienen que dar, ¿no? Es el plástico virgen que se llama y que se necesita un gramaje específico, la transparencia para que se vea que está limpio, la viscosidad, etcétera. Pero esto, en definitiva, debería ser el porcentaje menor porque hay un montón de modalidades de reusar y reciclar ese plástico, ¿no? Es decir, estamos hablando que se puede hacer un plástico 100% reciclado y se puede reciclar dos y tres veces. A eso debería apuntar. También es importante mencionar que el Ecuador es el chair de las negociaciones frente a un tratado de prohibición de plásticos a nivel global y mundial. Eso significa que el mundo está yendo hacia el no uso de plásticos. El no uso de plásticos, por lo menos, virgen. El reciclado se puede usar y no tampoco digo que es el beneficio para el ambiente, pero en todo caso sí tiene otras bondades que no es el plástico virgen que estoy hablando. Entonces, cada vez más, yo creo que va a ser una mala palabra aquello, pero en ese proceso de transición, porque de un día a otro no se puede bajar las cosas, apagar la luz y decir aquí no se vende plástico porque se necesita, ¿no? Y la industria también necesita. Pero sí hay un plazo de ir transformando con la tecnología actual que sí hay, justamente en que ese tipo de plástico sea más bien altamente reciclado y se convierta en un ERPET, que se llama, que es el producto justamente reciclado. Entonces, hacia allá debe ir el mundo. Colombia la semana pasada acaba de pasar su ley de prohibición de plásticos. Chile de igual forma. Y así vemos el ejemplo de muchos, muchos de países que están tomando ya una decisión mucho más inclusive agresiva de la que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos progresivo y todavía no lo cumplimos. ¿Qué pasa si hay una prohibición exacta? Imagínate, peor si no hay control. Por supuesto, abogada. Un tema realmente muy importante, sobre todo porque afecta a nuestro medio ambiente, en el lugar donde vivimos, el aire que respiramos. Entonces, sí, es un tema muy importante. Por cuestiones de tiempo, esta entrevista realmente, pero tiene que culminar la entrevista, ¿no? Pero invita, por supuesto, abogada, a una próxima ocasión para hablar de este tema muy importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Valerio. Bueno, estuvimos con Verónica Arias, abogada, activista por el medio ambiente, docente universitaria y consultora ambiental, con quien hablamos sobre la situación del plástico de un solo uso en Ecuador.